¡Hola amigos! Gracias a todos los que me han estado viendo sus dibujos. En este video los saludos son para... Santiago Ereñu Alfredo Villalba Brian de León Haroldo Tstul y Mauricio Plata Estaré usando este lápiz 6B para los tonos más oscuros. Aunque este lápiz es más barato que los de estas dos marcas, para mí no hay diferencia entre ellos, la verdad. Este tipo de ojos negros yo creo que son de los más simples que se pueden dibujar. Dejando solo un brillo, dejando esta parte muy oscura, separando el lagrimal, degradando un poquito de aquí hacia allá para darle volumen, dejando esta área sin cubrir. Sea cual sea la posición del ojo, estos simples detalles siempre les darán algo de realismo. Muy importante también es esta parte que casi siempre es visible cuando se inclina un poco la cabeza. Y no olviden que las pestañas siempre salen de la orilla de esta partecita. ¡Gracias! 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 Para que el brillo se vea algo natural, al sombrear y difuminar lo hice de abajo hacia arriba. También al resaltar el brillo con el borrador lo hago como en zig zag. Difumino con un pañuelo desechable y después saco los brillos con la goma moldeable. Cubro todo el rostro con el HB. Cuando noto que me queda algo rayado, lo que hago es encimar más capas con el mismo lápiz en diferentes direcciones. Con el HB resalto estas sombras que no están tan marcadas, pero sí ayudan a darle más volumen a la nariz. Música Aquí comienzo a sombrear con el 2B antes de usar el 4B. Esto lo hago porque como el 4B es más suave y oscuro hace que se note mal la textura del papel Y en este caso no necesito que sea así Difumino con un pincel de cerda para cerrar un poco el grano del papel y después encima el 4B Yo siempre prefiero ir oscureciendo de a poquito Decidí usar el pincel de cerda porque no difumina tanto y lo que yo quería era conservar un poco la textura del papel O sea que no quedara totalmente difuminado o suavizado En ese caso habría difuminado con un pañuelo desechable la capa del HB Y habría usado un pincel sintético para difuminar las capas del 2B y 4B Ya que los pinceles sintéticos son más suaves y difuminan más De esa otra forma lo hice en la parte del hombro Sancorando a la parte del hombro Comunicación Comunicación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como no me gustó mucho la textura del papel, por esas como grietitas que quedaron, decidí difuminar o suavizar aún más usando un pincel sintético plano. Aquí tuve un problemita técnico y perdí la grabación de esta parte, pero les explico en las siguientes secciones. Voy cubriendo esta sección todo en forma de cabello. En el área donde está el brillo dejo algunos espacios en blanco. Cubrí con el 6B bien afilado y con mucho cuidado para no deformarle el rostro. Después de limpiar un poco el pincel con un pedazo de tela, lo paso solo por el filo del rostro. Acaricio el cabello muy suavemente con un pañuelo desechable. En cada sección iré haciendo lo mismo. ¡Gracias! 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 Para darle volumen a esto, sombré las orillas con un 4B. Y con ese mismo lápiz sombré muy suavecito algunas áreas. Y al final pasé el borrador para darle brillo. ¡Listo amigos! Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, pero sobre todo espero que les haya sido de utilidad. ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.